jajajaja este maricaba que se ría asi dios mio tu hijo de puta ay ay no ay no ay no ay no tu cabeza para atras esta cabeza para atras ¡Suscríbete al canal! ¡Huebleta! ¡Huebleta! ¡Está muy huevada! ¡Está muy huevada! ¡Está muy huevada! ¡No! 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 ¡Señor! ¡Párate! ¡Bájame! ¡Ay, qué chivo! ¡Es lo mejor! ¡No vea, ya! ¡Creo que me salieron calles! Los mejores 65 pagados a lo menos. Se le queda la alma a uno. Chorito. No nos dejan el segundo a mitad de presión. No, no, no.